de tener los, como decimos, aciertos y desaciertos de la mano de los número uno de los empresarios que nos acompañan y agradecemos, ya superamos los 200 programas, el 206, que hoy es el número 206, 7 años muy contentos y bueno, tengo el gusto de presentar a Julio Franchino, presidente de ViaGraphic ¿Cómo va Julio? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir esta clase de experiencia entre los que hablamos parecidos y los que tenemos una problemática muy similar Claro, claro, viste, esto de estar en el mundo PyME una vez que arrancamos al final los dolores generalmente son parecidos, no importa la industria en el zapato duele siempre en lugares parecidos Excelente ejemplo, excelente Es muy bueno, pero independientemente que tengo el gusto de conocer por temas profesionales trabajar juntos con ViaGraphic, con la empresa y ViaCard, la otra, que bueno, después charlaremos pero nos centramos en ViaGraphic, contále a la audiencia qué es ViaGraphic así después empezamos a hablar de vos, de tu historia, cómo llegaste de empresas de tanto tiempo Bueno, un poco voy a tratar de hacer como las charlas TED, lo más breve posible para que la gente no pierda el hilo Nacimos allá un 3 de agosto del 2005 Nacimos como una necesidad importante porque éramos todos del tronco natural de ViaCard que era una empresa que ya está próxima a cumplir 100 años, un siglo, en lo que es la vía pública, en lo que es Audor y todo eso y nos encontrábamos con la problema, yo sobre todo que era el abogado de la empresa y todo lo demás siempre litigando con nuestros proveedores y toda esa situación tan difícil que era obtener de nuestros proveedores la entrega en tiempo, la entrega en forma, la cuestión de que todos los plazos debían completarse estrictamente porque eran lanzamientos de marcas, lanzamientos de promociones Bueno, y así fue como este señor que tenés acá adelante me senté con los socios de ViaCard y dije, miren, esto va a funcionar únicamente que hagamos una integración vertical y ahí se me ocurrió la idea de empezar a escarbar Mi mundo siempre fue el derecho, siempre fui abogado y especialista en derechos administrativos con lo cual empecé a orgar en este tema de qué tan difícil podía resultar hacer una planta gráfica porque digo, después vamos a hacer esta distinción entre imprentas y empresas prácticas después lo vamos a hacer porque pareciera que fuera una disquisición menor, pero no lo es Y solamente meterme en gran formato, ¿no? ¿Qué problema puede haber de imprimir gran formato? No pasa nada Por ejemplo, ayer hicimos para, bueno, voy a decir la marca para Betson de Boca Junior hicimos una lona de 12 por 25 metros que era toda una cuestión, digo, bueno, no solo los colores, la definición sino decir, ¿y dónde se suelda esto? Bueno, y ahí tuvimos que fundar un tercer piso tiene 10 por 48, o sea, 480, solo para soldar o sea, nos tuvimos que hacer un piso solo para soldar Bueno, así nació Biagraphics, así nació esa enorme familia ya va a cumplir el próximo año 20 años y como digo yo, no hay empleados somos 75 miembros de una misma familia porque a veces entre nosotros los colegas decimos esto si no todos tiramos para el mismo lado si no entendemos que acá, más allá del rol de conducción que nos toca o tomar decisiones si todos no tenemos puesta la camiseta es muy difícil llevar una pyme para adelante más en este país Sí, 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 tanta subibaja como yo comentaba anterior a la tanda y bueno, antes de presentarte a vos estar ligado, como te decía, la semana pasada ahí en el coloquio de ideas, yo viajé el martes por ir a ver un cliente y un potencial cliente entonces el miércoles arrancaba el coloquio y del miércoles después volví el sábado porque seguí teniendo una reunión el sábado entonces cuando estás rodeado de una concentración de gente de empresas ahí ves todas las realidades unas más grandes, más chicas, pymes de servicios, no, industriales y ahí, y cada uno con su problemática que como bien decías recién son problemáticas comunes en muchos aspectos pero este tema que nos da el país de no tener previsibilidad no importa, esto no es un problema esto no es política esto no es política esto es una realidad o sea, tenemos un subibaja constante les hago la montaña rusa de la Argentina épocas mejores y peores totalmente exacto quiero decir en esto y por ahí es una verdad de perogrullo quiero decir que desde el rol del Estado sería tan bueno esta cuestión siempre decía si a nosotros nos permitieran desde las leyes laborales o del apalancamiento a través de los créditos de garantizar o el banco provincia a través del fogaba digo, hay un montón de instrumentos que uno fue aprendiendo que uno podría tomar más gente y tomar más gente significa menos desocupación y menos desocupación significa más familias felices o sea, no estoy haciendo de esto un canto alegórico no, no, estoy diciendo esto es constante y sonante si yo pudiera tener la facilidad y bueno, tranquilamente podría tomar no sé 10% más de personal pero el Estado tiene un rol indelegable y que realmente si nos ayuda nosotros también podemos ayudar claro, claro si cada si cada empresa PYME tomaría el 10% de lo que tiene no importa si tenés 3 empleados o tenés 70 o 1000 si cada uno pudiésemos tomar el 10% más de ampliar nuestra planta de colaboradores sería un éxito porque bueno generamos empleo formal porque también está la parte de la informalidad esto de que esté trabajando la gente bajo la línea de pobreza tampoco es sano para ninguna sociedad entonces digo hay muchas cosas que se pueden hacer pero bueno el tema es este la realidad como yo te digo rozarse con con todas las empresas no importa que seamos una empresa pequeña sino que digo las PYMES también podemos y estamos en estos círculos empresariales que decir que ahí también no solamente te contactas sino que uno aprende y escucha a colegas y escucha a empresarios mucho más grandes y también pequeños y está buenísimo entonces digo esto del relacionamiento es lo que esta frase y nos permite aprender porque de esto se aprende todos los días y desde la humildad nosotros decimos bueno me junto con Royo me junto con 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 esta esta Ford o me junto con con Volkswagen o con Renault sé que voy a poder transmitirle desde mi mi micromundo de mis 75 familias que componemos via graphic poder transmitir bueno miren esto también y ellos también transmitirme experiencias que me servirían a mí también totalmente y sabes que lo interesante de esto es que vos compartís una mesa o te sentás o te cruzás en un pasillo y de repente está el ministro de economía y le decís disculpa te hago una consulta porque mira me pasa esto esto y el otro sí llama un asesor y te da el celular para que lo llames o sea solamente porque estás ahí entonces digo eso es lo que a veces no entendemos las empresas que esas inversiones a veces invertimos en una comida o en una bicicleta pero no estás entendiendo que esto puede ser para el desarrollo de tu compañía o voceros de un ministro para que te contacten con otro ministro para darte una oportunidad para ingresar al mundo pyme de tal región o de tal zona estar en el momento indicado en el lugar indicado claro pero ya no sería tan casual sino que lo estás generando invirtiendo y dedicándole el tiempo pero qué bueno es esto entonces digo los casos como el tuyo porque tenés un recorrido empresarial muy importante es decir como también me animo como yo digo el piletazo te tiraste una pileta y dices soy abogado de esto y terminé con una planta una planta gráfica y simplemente de gran formato expliquémosle a la gente que el gran formato no es solamente plotear un camión gigante sino esas vías públicas que uno ve los carteles de vías públicas enormes de muchos metros que puede venir un tornado un viento con las lonas micro perforadas de lejos de lejos lo vemos como una foto perfecta si lo mirás de cerca se ve todo raro pixelado pero tiene que tener las maquinarias y la tecnología adecuada para y las tintas especiales para estar las tintas UV para que se banquen el sol y las inclemencias del tiempo entonces digo bueno estás hecho un especialista ya podés ser asesor tranquila no un especialista estaba buscando estaba buscando que me contraten ahí de embajador de marca de de vía gráfica vos sabés que este mundo este mundo que nos permite a nosotros con la tinta UV que vos decías ahora la posibilidad de de la importación y todo eso nos permite a nosotros el tema de de esta diferencia en las tintas vos decís tenés tinta UV para lo que es indoor todo todo lo que significan los shopping adentro pero también después tenés toda la vía pública es un mundo interminable interminable claro 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 te puedo contar una anécdota porque me encanta hablar con gente que hace entonces digo yo les cuento les tiro una anécdota un día me toca con mi empresa es decir participo en una licitación para YPF entonces era para el lanzamiento de Serviclub que tenía el color rojo un rojo un pantón específico como decir Coca-Cola Malboro cada uno tiene un pantón diferente y no se puede mezclar y no se puede mezclar bueno entonces esto era una tercerización o sea yo era la empresa de servicios que contrataba a un serigrafista que iba a hacer todas las lonas para todo el país y aparte subcontraté a una otra empresa que colocaba los banners en todas las situaciones del país o sea imagínate que yo era mucho más chico o sea me metí en una empresita interesante en encargarme de eso en mi mochila porque era te daba vértigo realmente bueno cumplir te daba vértigo cumplir y ser serio que en el mundo este es difícil claro y cuando cuando gano la licitación me por suerte una persona de YPF creo que era Repsol en ese momento no me acuerdo me dice tenemos que hacer un acuerdo con el que va a ser porque yo sé que vos no tenés la planta serigráfica para que cumpla con la calidad de las tintas gracias a ese acuerdo gracias a ese acuerdo todavía tengo los riñones en su lugar porque de repente el señor para ganar más dinero no cumplió con la tinta que tenía que poner por eso tengo experiencia te voy a decir Julio en este mundo habiendo transitado errores y lo sufría porque yo era encargado pero YPF me decía bueno te hagas problema porque el que firmó el acuerdo el que firmó el que tiene la garantía y ahora el que tiene que cumplir y va a tener que colocar y reinstalar porque si no el juicio que se va a comer va a perder toda la planta la máquina va a perder todo y por suerte esta persona que yo era vamos a decirlo en francés era un pendejo y me asesoró este señor grande de YPF con todas las buenas leches de la ley todo lo que corresponde y me dijo Juan me resalvó y ahí aprendí algo nuevo y ahí aprendí de las tintas del porqué porque obviamente el rojo pasó a ser rojito de rojito pasó a ser ro y de ro a rosa en 22 días estaba todo rosa el rojo Serviclub imagínate mi llanto era terrible pero bueno como esas experiencias y ahí te conté el origen el origen de Biagraphic cuando yo sentía que los proveedores no cumplían no puede ser así lo tenemos que hacer nosotros por eso me sentí identificado y te dije te quiero contar mi anécdota para que veas no solamente por qué sé del tema porque después tuve muchas buenas también tuve muchas buenas pero ese es el tema pero aparte me encantó cuando vos contaste como dijiste bueno tenemos que ponerla nosotros porque te fallan los proveedores y le fallamos al cliente porque en realidad la cadena comercial la tenés vos y perdés el cliente que es lo más importante que tenés en tu haber sí sí bueno el modelo yo trabajé nuestra empresa trabajó con Megatlon hicimos la marca Megatlon trabajamos 13 años con Megatlon y toda la parte de imagen indoor todas las paredes ploteadas dentro de un gimnasio que antes no existía antes era todo pesas y listo fue un proyecto nuestro que ellos lo adoptaron entonces después eran todas paredes con imágenes bueno y yo sé que ahora ustedes están con toda la parte de gráfica indoor también exactamente exactamente nos hemos lanzado a ese mundo hemos traído maquinaria desde China con tecnología de última generación sobre todo todo tinta UV y con lo que se llama la posibilidad de ploteo en superficie que es la cantidad no solo a nivel de tela o de papel sino que podemos hacer paredes puertas o sea con lo cual estamos estamos atrás de un nuevo mundo un nuevo mundo que le va a permitir a nosotros poder tomar más gente abrir un universo importante que es este universo de Lindor que realmente creo que tiene mucho por mejorar y creo que vamos nosotros empezamos y quiero contar esta historia nosotros empezamos solo con papel a imprimir papel y solo para Viacar nosotros nos habíamos transformado en Diagraphic en una empresa productora solo para Viacar y sus requerimientos de papel en la calle eso empezó y hoy tenemos más de 780 clientes y empezamos con una que era proveernos a nosotros mismos esa es la historia está buenísimo porque después empezás a dar servicios hacia afuera y esto es maravilloso de formación profesional me gustó lo de imprimir los diferentes sustratos o sea vos podés más allá de la placa de PVC el papel lona podés imprimir una puerta exactamente yo puedo imprimir en superficies mayores puedo imprimir una puerta puedo imprimir un lateral de una pared de durlo puedo estoy en un universo importante claro vos te dan una placa de durlo la imprimís y después uno la coloca y ya está quedó buenísima exactamente ahí nos estás dando ideas porque nosotros tenemos clientes que para poder hacer un stand o otro tipo de cosas que hasta para eso porque podés hacer al ser impresión de este tipo podés hacer de una unidad o masivas exactamente y el tema es que él se lleva de nuestra planta solo para colocar o sea él se la lleva impresa y va y arma arma el stand donde quiere así que estamos contentos con el nuevo desafío que bueno y esto ustedes también tienen colocación o en realidad la verdad que tratamos de evitarlo muchas veces con clientes que nos piden bueno mirá arranco la semana que viene por favor dame una mano entonces la tercerización la hacemos nosotros con gente muy conocida muchas veces lo hacemos con Viacar que tiene mucha gente que hace instalación así que o nosotros mismos otra vez acordate que tenemos también la otra empresa que es Viagraphic Medios que es una empresa similar pariente de Viacar que hace que hace Audor y que hace todo todo vía pública así que si bien no es nuestro métier hacer colocación pero en algunos casos lo hace si si que bueno y estos cuando haces grandes formatos como un camión viste el trailer el camión gigante hay que plotear un camión el ploteo del camión si lo hacen ustedes si a ver quiero decir muchas muchas veces nosotros en eso que nos consume mucho tiempo y tenemos tanto tiempo en producción preferimos tercerizarlo y quiero explicarte por qué porque si no nos baja el ritmo de producción nosotros preferimos producir a los efectos que un tercero haga el ploteo y nosotros seguir produciendo porque cuando cuando la cosa viene media elevada en cuanto a necesidades de los clientes queremos priorizar la entrega así que esa es la verdad y cuáles son los próximos pasos porque ahora nos metimos en indoor pero no no te creo que no estés viendo algo ya más para acá dos años lo que creemos que viene para la vía pública es el tema de leds que lo vemos que lo estamos en un desarrollo importante todo lo que es la tecnología con pinch de última generación para esta suerte de como decimos nosotros son los leds de vía pública de renovación instantánea por segundo creemos que eso eso es algo que viene y que viene muy aceleradamente pero el papel siempre va a ser el papel nosotros tenemos cuatro 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 una una anécdota vamos con alguna anécdota en el año 2004 cuando yo estaba haciendo la profundización de decir vamos a arrancar con viagráfic en una reunión de trabajo todo salta un personaje que era que en ese entonces componía componía viacar y me dice Julio en el mundo está desapareciendo 2004 en el mundo está desapareciendo el papel vengo de Francia y hay poquito vengo en Estados Unidos le digo esto es Argentina le digo este bueno mirá donde estamos hoy 2024 pero si me hubieses dejado llevar por aquel comentario nefasto hoy no estaría opinólogos opinólogos está lleno detractores como digo yo detractores que enseguida te dicen no eso no va a funcionar pero hay como buen gestor de pymes el mejor consejo es ir para adelante con buena fe con ganas y darle para adelante más que no solamente pensar sino pensar y hacer al principio nosotros teníamos en la época que hacíamos solo marketing era cerebro con piernas o sea había que pensar pero también había que correr había que pensar pero había que correr también teníamos un loguito de un cerebro con las piernitas era muy feo pero estaba buenísimo siempre digo que es más fácil para el detractor destruir el problema es construir este país necesita constructores porque desde detractores estamos repletos no no va a andar no no va a funcionar y si Dios quiere cumplimos 20 años el año que viene qué grande bueno la verdad felicitaciones y es un lujo trabajar porque trabajamos juntos tanto con Viacar como con Viagrafic y estamos hace un montón de años en más de una vertical de las nuestras de grupos generadores y pensar que arrancamos con una 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 Roland que era de las viejas Roland modelo 72 en 700 metros de superficie hoy superamos casi los 3000 metros de superficie entre los dos edificios y todo lo demás con lo cual creo que es una enorme satisfacción no no mía que me toca el placer de poderlo conducir sino por la gente que yo siento que se siente identificada que se siente con ganas de venir a trabajar todos los días que se siente con la camiseta puerta es decir si los si los que conducen vienen todos los días y todos los días se empujan un piso más y construyamos una nueva máquina es porque realmente se sienten se sienten parte totalmente la verdad que fue un gusto felicitaciones ahora te voy a el tiempo es tirano y nos comió pero vamos a ver lo que tenemos que hacer un día de estos nosotros tenemos un programa en linkedin hacemos linkedin live linkedin en vivo y que es algo que nos distingue porque no todo el mundo lo puede hacer y por suerte tenemos la herramienta para poder hacerlo y está bueno podemos hacer ahí hablamos más tranquilo más tiempo y vos tenés muchas anécdotas cuenten conmigo cuenten conmigo y espero no haber sido muy larguero no no al contrario es más ahora después cuando termino el programa te molesto el whatsapp y te mando la invitación para el viernes así estás en el almuerzo saludo a Adriana a vos y felicitarlos por un gran programa que quiero decir algo si las si las pymes tienen difusión a través de canales como los de ustedes vamos a trascender de una manera distinta y mucho más positiva para el país recordemos siempre que el 78% de la mano de obra de este país nos pertenece nos pertenece a los pymes gracias para adelante para adelante siempre como la bicicleta gracias gracias por la invitación no no un gusto Julio muchísimas gracias gracias y hacerte agenda para el 25 mediodía estamos ahí listo voy a tratar voy a tratar tú puedes muchas gracias vamos con todo bueno ya vieron la verdad que un lujo tenerlo a Julio acá y ya lo vamos a comprometer después a un linkedin en vivo muy contentos de esta nota porque aparte me quedé con ganas de mil anécdotas que debe tener ahora les pido el por